Hola, muchísimas gracias por estar en sintonía de OndaUnet.com, mi nombre es Pamela Jiménez, soy la comunicadora de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades y hoy estamos acompañados de tres especialistas. La Cátedra de Ciencias Policiales de la Escuela generó u organizó el segundo seminario de investigación criminal científica, el criminólogo y su acción en la sociedad costarricense y en el marco de este seminario hoy nos acompaña Andrea Castellón, criminóloga costarricense. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchísimas gracias Pamela. Además nos acompaña el señor José Martínez Rosado, él es especialista en ciencias de la conducta y sociedad de Puerto Rico. Saludos. Y además nos acompaña el señor Félix Mejía Velázquez, él es criminólogo y especialista en Ciencias Forenses de México. Muchas gracias por estar acá. Muchas gracias Pamela. Les contamos que el objetivo de este material es poder recopilar la opinión de estos expertos sobre el rol del criminólogo en el accionar social desde la perspectiva de sus contextos. Y para comenzar quisiera iniciar consultándoles cuál es su criterio profesional sobre el accionar del criminólogo en la prevención y en la generación de políticas criminales a partir de su contexto. Bueno, gracias Pamela. Nuevamente es muy importante que veamos la función del criminólogo desde dos enfoques diferentes. Está la parte meramente preventiva y también tenemos la parte de generación de políticas criminales precisamente ya sea para prevenir el delito, para contener el delito o bien para resocializar al sujeto que ha cometido una acción ilícita. Desde esa perspectiva es importante que tomemos en cuenta que el criminólogo en su esencia es preventivo. Nuestra labor es realmente evitar que se llegue a desarrollar la conducta criminal. Por ende, de ahí que nosotros trabajamos muchísimo en políticas que estén enfocadas en ese sentido. Precisamente, y parte de lo que se conversó dentro de estas charlas que se realizaron en el seminario, pudimos ver tanto la incursión del criminólogo no solamente como agente preventivo en las comunidades mediante la seguridad ciudadana, sino que también vimos un poco lo que es el criminólogo en los centros educativos y por ahí es que se nos debe visualizar precisamente para generar este tipo de propuestas. A nivel de política criminal sí tenemos un poquito, quizás al menos en Costa Rica, de rezago. No tanto porque no se hayan implementado, sino porque tenemos bastante tiempo de estar trabajando como a la libre, cada quien por su cuenta, cada quien por su lado. La creación del colegio precisamente de criminólogos en Costa Rica pretende unir el gremio, que podamos unir esfuerzos, que podamos trabajar realmente como un grupo organizado, fuerte, compacto, para generar este impacto social, para poder generar políticas que nos funcionen de manera integral. Porque por ahí es donde quizás hemos tenido el mayor rezago. Cada política que se genera en el país responde simple a una sola problemática. Y debemos entender que la criminalidad es multifactorial y que su abordaje debe darse desde todas las perspectivas posibles y que no es posible que por allá una institución trabaje un plan y mientras tanto por el otro lado se trabaje otro, porque no llega a una línea. De ahí que es importante que podamos un poquito unir estas políticas, empezar a trabajar integralmente, olvidarnos un poco de los intereses personales que puedan existir, sino que trabajarnos como un bien social y que es realmente para lo que está la criminología. Y por supuesto está la parte de cómo nosotros podemos impactar con lo que es la resocialización de la persona que ha cometido un delito, para que una vez que se integra la sociedad no vuelva a caer en esta conducta y que es la labor que se realiza dentro precisamente de los centros penitenciarios. Perfecto. Ahora vamos con don José Martínez. Cuéntanos un poquito cómo se maneja en el contexto de Puerto Rico. Pamela, en Puerto Rico yo considero que no tiene una visión clara de lo que es la función de un criminólogo. Casi siempre relacionan al criminólogo con la criminalística, como decía Andrea, que ellos están para levantar muertos y para trabajar escena de crimen. Y no realmente lo consideran que puede ser un ente importante en el país para establecer políticas de prevención y a la vez ayudar a la persona que ya ha cometido un acto delictivo, poder ayudarlo a resocializarlo e reintegrarlo a la sociedad. Y casi siempre, lamentablemente, en mi país, quienes desarrollan las políticas públicas son abogados, no criminólogos, porque no existe el criminólogo per se. Hay carreras en el área de justicia criminal que se van enfocando en el área de la investigación criminal, en el área del sistema de derechos, pero así como criminólogo para trabajar en la prevención y control del delito, no existe. Solamente siempre lo relacionan con la criminalística y, por lo tanto, cuando empiezan a trabajar con las políticas criminales, ni tan siquiera toman en consideración una base científica que pueda ayudarle a establecer simplemente parte de unos intereses, como dice Andrea, unos intereses particulares que a fin y a la postre, cuando uno ve, dice, ¿qué pasa? Que la criminalidad continúa, no hay un control, ¿qué está pasando? Y ahí es que nosotros siempre reclamamos que debería dar importancia a que el criminólogo sea parte o tome acción en la política del Estado para prevenir y controlar el delito y una vez, y como dice Andrea, la función del criminólogo es evitar que esa persona cometa la actualidad, porque una vez ya que cometa la actualidad, entonces nos toca en ayudar a resocializarlo, que eso es lo que está pasando en mi país, que es mi, ¿verdad?, a mi juicio. Continuamos con don Félix Mejía, ¿cuál sería su criterio a partir del contexto mexicano sobre esto que estamos conversando? Pues creo que nos tienen unificados por lo que estoy viendo aquí con mis demás compañeros, como personas que levantamos muertos precisamente, y pues yo creo que esa es labor del criminólogo, dar a conocer el trabajo que en realidad hacemos. Es muy importante lo de las políticas públicas, porque precisamente el criminólogo se debe ver inmiscuido en la creación de ellas, nosotros tenemos el enfoque, nosotros tenemos la visión hacia el ciudadano, cuando él emite una conducta antisocial, los especialistas somos los criminólogos, y las políticas criminales precisamente son para evitar conductas antisociales, ya sea en escuelas, en la sociedad, en cualquier lugar. Entonces, tenemos una parte fundamental dentro de la sociedad, que no es tomada en cuenta, pero nuestro trabajo es precisamente ese, darlo a conocer, darlo a conocer con trabajos, con fundamentos sobre todo, y con proyectos, y algo muy importante, las ganas de trabajar del criminólogo. El criminólogo no debe de estar sentado, esperando precisamente a que vayan y lo busquen, porque ya recibió su título. No, debemos de proyectar nuestro trabajo y tocar miles de puertas. ¿Por qué? Porque no estamos reconocidos. Entonces, debemos de tocar miles de puertas y dar a conocer nuestro trabajo. Si nosotros hacemos eso, vamos a crear, no solo trabajo para nosotros, vamos a crear trabajo para nuestros colegas futuros, que eso es lo importante. Ahora, don Félix, ¿cuáles son esas virtudes y esos retos que tienen en México sobre esta temática? Ya usted menciona algunos, quizás, en la respuesta que nos acaba de mencionar, pero tal vez más puntuales, ¿cuáles serían esos aspectos de mejora y aspectos que por dicha van adelante, verdad? Precisamente en la creación de políticas públicas, políticas sociales. Ahorita que estoy trabajando en escuelas, que yo me dedico, que soy criminólogo educativo, precisamente crear un contexto nuevo, innovar sobre todo, ¿verdad? Todo para beneficio de quién? De la sociedad. Es en beneficio de ellos, de quien trabajamos. Entonces, todo esto toma un auge en México y el criminólogo está tomando precisamente otra perspectiva. La gente ya no lo ve como una persona que levanta muertos, sino que como una persona resocializador, inductor. También dentro de mi escuela, la gente tiene mucha confianza en el criminólogo. Trabajamos un servidor que es el encargado del departamento y cuatro compañeros más, precisamente porque están, las mismas escuelas están necesitando de un criminólogo. Entonces, pero tiene que ser preparado para precisamente no fallar. Y entre criminólogos nos debemos de ayudar y abrir precisamente esas puertas para que ellos también puedan ingresar a ese campo laboral y darnos la oportunidad de demostrar todo lo que podemos hacer. Afortunadamente en la sociedad cabemos en la mayoría de los lugares, dentro de las empresas, dentro de nuestra misma sociedad, dentro de la familia, dentro de las escuelas. Sí, dentro de muchos lugares. Entonces, tenemos un rol muy importante dentro de la sociedad, del cual tenemos que demostrar que podemos sacar adelante todas estas políticas que hacen personas que precisamente están desde atrás de un escritorio y no tienen la visión de sobre qué van enfocadas, sobre qué van dirigidas. Y nosotros sabemos que se requieren políticas para prevenir y para atacar conductas antisociales. esa es la visión que nosotros debemos de tener como criminólogos. Bien, coincido con lo que dice Mejías. Yo creo que en Puerto Rico lo primero que tenemos que hacer es crearle conciencia o concienciar al Estado, al gobierno, sobre la importancia de un criminólogo en la prevención y control del delito. Porque, como había dicho Mejías, como había dicho también hace un momento, que la visión que se tiene del criminólogo es levantar muertos o trabajar en la escena del crimen cuando va mucho más allá. Por lo tanto, yo creo que en mi país tenemos que comenzar a concienciar y no como, por ejemplo, en México, que considero que ha ido evolucionando mucho el campo de la criminología porque hay distintas áreas en México y distintos enfoques que hay en la criminología, al igual que aquí en Costa Rica, que ya hay un colegio que reglamenta la profesión. En Puerto Rico, lamentablemente, eso no existe. Quienes trabajan en términos de desarrollar políticas, como había mencionado, son abogados, no criminólogos, y aparte, los que trabajan o que intervienen ya con la persona, con el confinado, son trabajadores sociales. Que los que están ocupando los puestos de trabajar con esa conducta antisocial son trabajadores sociales y no criminólogos. Que yo considero que lo primero que hay aquí en mi país es crear conciencia sobre la importancia de hecho, estoy teniendo la idea de llevar la idea de que en Puerto Rico se pueda crear un colegio en criminología para ver si de esa manera podemos avanzar, como han hecho en México y como han hecho aquí en Costa Rica, para ver si por lo menos se nos respeta y se nos toma en consideración y que cuando se vaya a desarrollar políticas públicas en términos a la prevención y control del delito y evitar estas conductas antisociales, se tome en consideración a los especialistas en criminología y no que quiero decir que no tengamos a los abogados presentes, porque también ellos podrían aportar, y como decía Andrea, esta es una carácter interdisciplinaria, donde distintas áreas profesionales puedan intervenir e ir evaluando y estableciendo políticas de distintas perspectivas, porque si nos enfocamos solamente al castigo, todo es castigo, pena y castigo, pero no vemos una política de prevención, y en mi país lamentablemente lo tengo que decir, aunque los gobiernos dicen que hay, no existe un plan de prevención, no existe, siempre es castigo, pena, castigo, y cuando uno pregunta ¿cuál es el plan que tienen para prevenir? no se saben esbozar realmente, claramente cuál es el plan, porque simplemente cuando ocurre una situación, inmediatamente es crear leyes, crear leyes para controlar ese delito, como si creando leyes vas a controlar la criminalidad en el país, que antes de uno crear una ley deberíamos entonces evitar no crear esa ley, es como previniendo conductas antisociales. Bueno, en este caso creo que los tres países compartimos un poco el tema de la generación por parte de políticas de parte del Estado y quizás la poca importancia que se nos ha dado a los criminólogos dentro de la administración de la justicia, pero sí quisiera abordar un poco más y más allá para cuáles exactamente los retos que tenemos nosotros los criminólogos, al menos acá en Costa Rica, creo que el primer reto que tenemos nosotros es nuestra barrera mental, conozco muchísimos colegas, estudiantes que fueron compañeros míos que salieron de la carrera a la mitad porque no era lo que creían que era, incluso ya graduados que simplemente optaron por irse por otra rama porque es que en criminología no se encuentra trabajo y eso es algo que creo que lo escucho frecuentemente, que es que en criminología no hay trabajo, no se puede ingresar a la OIJ, no se puede ingresar al Ministerio de Justicia o al Ministerio de Seguridad Pública, entonces esta barrera que tenemos mental los criminólogos en Costa Rica es quizás el primer reto que nosotros tenemos que ir eliminando, no es posible que nosotros mismos no cerremos las puertas, conozco muchísimas empresas que saben la labor del criminólogo para sus funciones dentro de las mismas y aún así siguen contratando personas que no son criminólogos y uno se pregunta por qué y en realidad es porque cuando el criminólogo está ahí no sabe qué hacer, no sabe cómo trabajar porque quizás un poco las universidades nos han vendido esta idea, entonces cuando llegamos ahí y ya no tenemos que ponernos el trajecito para ir a hacer las prácticas que hacíamos en la universidad, cuando ya estamos en una empresa y pues ya no tenemos que desarrollar a Lombroso, por ejemplo, y tenemos que empezar a ver, bueno, y todo eso que aprendimos durante la carrera, cómo lo aplico aquí, cómo sé yo qué tengo que hacer en una empresa, entonces quizás allá cuando estábamos viendo una materia de filiación y empezábamos a ver que había que clasificar un poco al delincuente, su perfil, que si tenía tatuajes y demás y pensábamos que esto únicamente nos servía a la policía para hacer la ficha cuando el sujeto era detenido y se acabó, pero se nos olvida que cuando nosotros estamos trabajando para una empresa de, no sé, vamos a poner un ejemplo de tipo retail, supermercados, tiendas por departamento, tiendas de ropa y demás, tenemos bandas organizadas que ingresan y que suelen traer un cierto tipo de vestimenta para facilitar el hurto, ropas bastante holgadas y tenemos que identificar características de los mismos, que si era un poquito moreno, que si tenía alguna seña característica y todo eso nosotros lo podemos aplicar perfectamente para elaborar un plan de prevención con bandas organizadas que atacan en enero, por ejemplo, tiendas donde se venden artículos escolares, pero todo eso nosotros lo aprendimos en la universidad, pero el problema es que cuando estamos ahí en la práctica no sabemos cómo desarrollarlos, entonces esa es para mí la principal barrera que tenemos que eliminar en Costa Rica, tenemos que ampliar los horizontes, tenemos que entender que ya no basta solamente con salir con mi título bajo el brazo y que ya con eso me van a dar trabajo, tengo que entender que tengo que conocer más, que tengo que conocer cosas de salud ocupacional, primeros auxilios, planes de prevención, evaluaciones de riesgo, que tenemos que estar familiarizados con temas de tecnología, sistemas de cámaras, alarmas, todo esto nosotros lo podemos desarrollar en otras áreas y bueno, eso estamos hablando un poco a nivel privado, en empresas, institucionalmente también tenemos que ir abriendo fronteras, porque no solamente son en estas tres instituciones que mencioné previamente, también tenemos muchas entidades públicas que necesitan de criminólogos, tenemos el ICE, tenemos Correos de Costa Rica, por ejemplo, con criminólogos, ¿por qué no podemos tener criminólogos en el MEP, Ministerio de Educación para los Compañeros? Entonces, en el IAFA, ¿por qué no lo tenemos en el Instituto para Farmacodependencia? Y sabemos que precisamente la adicción es un factor que induce al delito, entonces, ¿por qué no tenemos criminólogos en esos institutos también? ¿Por qué no tenemos en el PAN y en el Patronato Nacional de la Infancia? No tenemos, ¿por qué no estamos ahí? Si realmente en esos lugares es donde podemos crear criminología, es donde podemos crear planes para prevenir que nuestros niños, que nuestros jóvenes caigan víctimas de la delincuencia, de bandas organizadas, de la drogadicción, que sean víctimas de abusos sexuales, por ejemplo, y en todos esos lugares nosotros podemos desarrollarnos, pero el problema es que ese obstáculo que nosotros nos ponemos nos impide visualizarnos ahí. Y no es que el día de mañana van a abrir una plaza, es que tal vez estamos esperando eso, es que tal vez estamos esperando que una institución diga aquí abrimos una plaza para criminólogos, claro, sería muy bonito, pero es que las plazas no se van a abrir así, porque simplemente yo dije, bueno, que mi currículum, ¿no? Necesito crear esos espacios, y si el criminólogo no se da a conocer, si no vendemos nuestra labor, por decirlo de una forma, entonces nadie nos va a contratar, nadie nos va a abrir espacio, nadie va a decir, aquí necesitamos un criminólogo, hablamos una plaza para un criminólogo, ¿por qué no nos hemos vendido? Porque de este círculo de tres instituciones no hemos salido, entonces ese es realmente el reto que tenemos actualmente como criminólogos en Costa Rica. Yo quiero añadir algo, dice Andrea, en Puerto Rico, creo que el gran reto es crear conciencia, o sea, como dije hace un momento, sobre la función del criminólogo, porque, por ejemplo, cuando se está hablando hoy de la conferencia sobre los informes o los diagnósticos que hacen sobre una persona cuando va a salir a la libre comunidad, lo hace un criminólogo, pero, y también lo está haciendo otra persona aquí en Costa Rica, en Puerto Rico. Por ejemplo, cuando un confinado, una persona es sentenciada, quien hace el informe, que se llama presentencia, que es antes de ser sentenciado, es un trabajador social, que nosotros lo llamamos oficial probatorio, y cuando una vez ingresa la persona sentenciada a la institución penal, quien interviene con ello es un trabajador social o psicólogo, que se llaman técnicos sociopenales, que son personas que están ocupando, vamos a decir, el puesto de un criminólogo, pero como en Puerto Rico no tiene la importancia que se le da en México y aquí en Costa Rica sobre algún criminólogo, pues en Puerto Rico vamos a seguir con la misma dificultad de crear esa conciencia de que sí hace falta criminólogo en el país para ayudar a prevenir y controlar el delito. Justamente esa era la pregunta que quería formularles. Ustedes hablan de una mala concepción de las funciones de un criminólogo. La Universidad Estatal a la distancia forma a estudiantes, o estudiantes se están formando más bien en esta profesión. Incluso en este momento quizás nos pueden estar viendo estudiantes que están iniciando la carrera. ¿Cómo entonces explicarle, quizás describirle en tres características puntuales la función de un criminólogo, entonces, verdad, para alejarnos de esas falsas concepciones y calificativos o descripciones como esas que ustedes decían de levantamuertos o que sólo están vinculados con la parte del crimen ya efectuado, verdad. No sé si tal vez don Félix quisiera aportar. Pues en tres palabras únicamente, preventor, inductor y resocializador. Yo creo que es una de las principales funciones del criminólogo. Si tenemos en cuenta estas funciones, vamos a caber en muchos lugares, así como lo estamos haciendo en México. Dentro de las empresas de seguridad privada hay criminólogos. Dentro de las empresas hay criminólogos. Dentro de las escuelas hay criminólogos. Pero ese campo, yo creo que ha costado mucho para llegar a ese lugar. Y también va mucho del lugar que tú como criminólogo te des. Porque si te mandan a sacar copias, pues creo que no. A quedarnos el lugar como criminólogos, pero como demostrando el trabajo y la sabiduría que tenemos y que precisamente en la escuela como tronco común tenemos. Pero debemos acoplarnos al lugar, a la necesidad que tenga el lugar para poder salir adelante. Bueno, coincido con Mejía que el criminólogo es preventor, yo también le añadiría formulador de políticas criminológicas y también es resocializador, que para mí son las tres características de un criminólogo. Bueno, creo que yo coincido completamente a lo mejor y yo no se lo voy a dar en tres palabras, sino se lo voy a englobar en un término que un colega a veces me repite muchas veces y que el criminólogo es un médico social y lo planteamos desde esa perspectiva porque igualmente el médico también es preventivo, también incide un poco, obviamente en el momento de la enfermedad, está ahí actuando sobre ella y por supuesto trabaja precisamente después de ella. Entonces, creo que es una forma de poder ver también al criminólogo. Nosotros somos los médicos sociales porque la delincuencia es realmente una enfermedad que tenemos en nuestra sociedad y nosotros los criminólogos somos precisamente los profesionales que debemos entrarle a esta problemática y somos los que tenemos que ver cómo prevenimos que se genera la enfermedad, cómo le damos el tratamiento a esta enfermedad y posteriormente cómo le damos ese seguimiento, cómo hacemos que esa persona no vuelva otra vez, un ejemplo, a tener cáncer. Entonces, esa es realmente la concepción que podríamos tener del criminólogo. Ahora, para ya ir finalizando, ante el contexto social actual, ¿cuál es la importancia de que se generen a nivel de academia, porque ese es el contexto aquí de este seminario, que se generen este tipo de espacios en donde se vinculan profesionales que ya están poniendo en práctica sus conocimientos y aprendiendo más a partir de sus labores y además especialistas de diferentes países? Desde su perspectiva, ¿cómo fortalece este tipo de experiencias a esto que ustedes mismos señalan, en el fortalecimiento de la labor del profesional en criminología? La labor, por supuesto, de los centros de formación es indispensable en esto. Quizás, y lo que nosotros tenemos que mejorar un poco es el enfoque que las mismas universidades le dan a la criminología. La UNED, tengo que reconocer eso, hace poco hizo una reestructuración de sus programas y hizo una separación bastante importante entre la criminología y ahora ya tiene su carrera en criminalística. Esto creo que marca un paso muy importante porque anteriormente esto era una mezcla de todo, el criminólogo entraba y veía de todo y no es que esté mal, nosotros también debemos conocer muchísimas otras cosas en temas de criminalística, investigación criminal y pues la verdad es que no podía mentir, a mí también me gustan muchísimo todas estas partes que nos dejan las ciencias criminológicas pero ahí a veces ese fallo, todavía yo veo anuncios que sea cursos de talleres de criminología y cuando usted ve los programas muchos temas son temas criminalísticos, entonces ahí es donde tenemos que trabajar un poquito en mejorar eso porque esa es la imagen que se lleva al estudiante, entonces por eso es que cuando terminan la carrera no saben cómo aplicarla, no es que esté mal, digamos es muy bonito, bueno si hacemos un tipo de curso que sea propiamente criminalística pues que los temas que se traten en ellos sean criminalísticos, pero si hablamos de temas criminológicos, si hablamos de criminología, entonces que los temas sean de criminología y que si tenemos que enfocarlos a otras ciencias forenses pues que se enfoquen en ellas, la importancia es que si los centros educativos de formación de cualquier índole ya sean los que imparten a nivel profesional licenciaturas, maestrías o bien solamente sean técnicos o sean diplomados que realmente entiendan cuál es la diferencia y que se lo vendan así al estudiante para que el estudiante tenga idea clara y no entre a una carrera pensando una cosa y se dé cuenta en el transcurso de que no era exactamente lo que quería. Ahí esa labor que no estamos hablando de que se esté trabajando mal, tenemos ya muchísimo espacios últimamente para abordar estas temáticas y precisamente el seminario es enfocado directamente a la acción del criminólogo en nuestra sociedad y usted va a ver todos los temas que se trataron acá son meramente criminológicos y esa es la importancia porque las personas que asistieron acá a la actividad se llevaron eso. Ya no les hablamos de temas externos y que no se relacionan con la criminología sino que se llevaron esa función. Coincido con lo que dice Andrea, yo creo que en la academia se tiene que reenfocar y separar lo que es la criminalística versus la criminología aunque no la podemos separar porque la criminalística sí es como una ciencia auxiliar del proceso penal y del derecho penal que también ayuda también y se relaciona indirectamente con la criminología pero creo que en la academia uno de los primeros que ellos tienen que conceptualizar que es realmente criminología porque en mi país hay algunos programas académicos cuando tú los evalúas hay una combinación de ambas disciplinas y cuando el estudiante termina su carrera es como dice Andrea no sabe cómo aplicarla porque realmente tienen a veces una confusión de lo que es la criminología versus lo que es la criminalística y siempre le digo por mi experiencia los estudiantes cuando dicen van a estudiar criminología porque yo quiero trabajar como investigador forense que es el problema porque confunde lo que es la función de criminólogo versus la función de un perito forense o investigador forense y ese es uno de los problemas que se tiene en mi país que he visto los programas que combinan ambas áreas no está mal simplemente tienen que reenfocar que sea criminología pura la criminología pura y estos tipos de eventos como los seminarios o los congresos son bien importantes porque de esta manera se puede proyectar realmente cuál es la función de un criminólogo y que realmente cuál es la finalidad de la criminología yo creo que estos tipos de congresos y de seminarios son importantes para ir concienciando a la sociedad y también al gobierno Bueno pues referente a lo que estábamos hablando verdad la verdad a mí me gusta mucho esto porque reunir a tres países y tener un enfoque en el cual cada uno veo que es diferente verdad esto a mí me me llena y me pongo pensativo digo en qué puedo yo aportar pero ellos también aportan conmigo y yo me llevo experiencias experiencias verdad que me van a servir en mi país también los jóvenes esto lo deben de tomar muy en cuenta a mí lo que ahorita me causó mucha mucha inquietud casi siempre yo estoy aplicando el diagnóstico en la sociedad en donde voy y empecé a hacer algunas preguntas a jóvenes ¿tú eres estudiante? no yo trabajo ¿tú eres estudiante? ¿por qué tanto inquietud en los estudiantes? porque precisamente ellos deben de estar aquí deben de estar interesados en esto porque muchas personas de las que ya estaban aquí precisamente ya tienen un trabajo fijo y los estudiantes todavía no tienen el abanico abierto de oportunidades que tal vez no se dan cuenta entonces con toda esta experiencia que cada uno emite aquí yo creo que es para reafirmar un poquito más qué es lo que queremos a futuro ¿verdad? entonces sí es muy importante este tipo de reuniones de otros países y tener enfoques diferentes porque en cada lugar se aplica diferente entonces yo los felicito la verdad por este apoyo que se le da a los jóvenes que tal vez en otro lugar no se les dé entonces lo deberían de aprovechar aprovecharlo al 100% y por seguro les va a ir bien y bueno lastimosamente el tiempo nos gana y tenemos que ir finalizando ya les agradecemos mucho a don Félix a don José y a don Andrea por acompañarnos por estar presentes acá en este seminario y sobre todo a ustedes que nos están viendo a través de internet nos despedimos entonces desde el Paraninfo Daniel Oduber aquí en Sabanilla en Costa Rica hasta pronto Gracias.